Respira profundamente con los ojos cerrados. Siente gratitud, paz. Ve como tu cuerpo poco a poco descansa. Tus piernas, tu torso, tus hombros, tus manos, tu cabeza, todo parece flotar. Vibraciones muy altas te rodean ahora. Ve repitiendo después de mí. Me siento tan seguro en esta relación. Todo está bien. Tengo una vida maravillosa. Mis deseos son realidad. Mi persona especial está conmigo. Estamos juntos. Somos amor. Somos uno. Su amor es tan hermoso. Mi persona especial me da tanto amor. Es la única manera posible porque yo merezco su amor. Mis deseos son una realidad. Lo siento. Esta es mi realidad. Vivir amada o amado por mi persona especial. Es un hecho. Me llama tantas veces. Le fascina oír mi voz. Le fascina oír mi voz. Estamos enamorados. Juntos. Soy feliz. Esta realidad está aquí ahora. Soy tan feliz. Imagina a tu persona especial. Si es alguien nuevo, imagina un cuerpo sin rostro. Puedes verlo de espaldas o imaginar tal como te gustaría que fuera. Y repite. Siento tu amor. Siento tu amor. Me amas tanto. Siento tu amor. Acepto que es un hecho tu amor. Acepto que es un hecho tu amor. Me permito creer. Me permito creer. Me permito amarme y aceptar que soy amada o amado. Vivo esta vida tan hermosa al lado de mi persona especial. Somos tan felices. Tú me deseas. Tú me deseas. Tú me deseas. Tú me deseas. Hacemos el amor. Hacemos el amor toda la noche Hacemos el amor toda la noche Te siento en mi piel Con desesperación me deseas Me amas Me deseas Me amas Me amas Me deseas Mírale a los ojos Me amas Dile Me deseas Me amas Me amas Me amas Me deseas Me amas Esta relación Es tan bella Es perfecta Escucha como tu persona especial te dice al oído Esta relación Esta relación es tan bella Es perfecta Me amas Me deseas Me amas Ahora vamos a usar la técnica del susurro Con el ojo de tu mente acércate a su oído Y susúrrale Somos inseparables Me amas Me amas Me deseas Me amas Juntos Para siempre Mi vida es hermosa Mi vida es tan hermosa Tienes celos Cuando no estoy contigo Celas mis amistades Celas los hombres o las mujeres que me miran Celas cuando camino Mi cuerpo Me amas Me deseas Me amas Imaginas Mi sexo Imagínale De pie Frente a ti Lentamente Requitándote la ropa Me amas Me amas Y mira el deseo De sus ojos Me deseas Me amas Me amas ¡Buenas! ¡Buenas! y di miras mi cuerpo y lo quieres tocar de manera que sea yo y solo yo quien ocupe tus espacios tu mente y tu deseo di el nombre de tu persona especial dile sueña conmigo piensa en mi deseame solo a mi búscame solo a mi 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 Amén. Yo conquisto tu cuerpo, tu mente, tu voluntad, tu cuerpo. Mira cómo se acerca a ti, está rendido o rendida. Se abrazan desnudos, la luna brilla arriba de ustedes iluminándolos en un triángulo de luz blanca. Y se hace del amor locamente. Di el nombre de tu persona. Me deseas, esa persona, me amas, te pertenece. Me deseas, me amas. 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 Amén. 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 Amén.